Los drones FVP de Rusia destruyeron otro tanque alemán Leopard. Los operadores de drones de ataque FPV de la Brigada de la Flota del Pacífico del Grupo de Fuerzas Vostok descubrieron y destruyeron un tanque alemán Leopard camuflado en dirección sur de Donetsk. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso el 24 de junio. Los equipos de drones están de servicio las 24 horas del día en la línea de contacto de combate. Cabe señalar que la tripulación suele estar formada por hasta 20 vehículos aéreos no tripulados, su operador y su ingeniero. Desde el momento en que despega, el drone se convierte en un arma muy precisa y eficaz. El proceso de carga y montaje de un drone fue demostrado por un ingeniero con el distintivo de llamada RICO. Según él, montar un dispositivo lleva menos de 5 minutos. Esa eficiencia es necesaria en el campo de batalla, la forma más sencilla y fiable de colocarle una carga resultó ser la cinta adhesiva normal. Los soldados rusos probaron esta técnica en batalla. Los drones de la Infantería de Marina de Kamchatka apoyan el ataque de las tropas en dirección al sur de Donetsk. Los drones de ataque ayudan a destruir cualquier obstáculo en el camino de las tropas. El comandante de un pelotón de vehículos aéreos no tripulados de ataque con el distintivo de llamada VAL habló sobre cómo pueden atacar exactamente los tanques ucranianos. La tarea era apoyar a la Infantería y trabajar en un punto fuerte. La tarea fue completada. Todos mis drones acertaron al 100%. Los enemigos que quedaron con vida abandonaron su posición y huyeron, señaló. VAL también compartió una historia sobre una misión de combate completada con éxito para destruir un tanque alemán Leopard camuflado en un cinturón forestal. El drone pasó por debajo de la torreta y el tanque se incendió. Lo destruyó de una sola carga. Entonces, lo más probable es que la carga de municiones haya detonado, dijo VAL. Como indica el departamento militar, en un turno los soldados de las Fuerzas Armadas de Rusia lograron alcanzar dos puntos fuertes enemigos y un puesto de tiro de ametralladoras. El pelotón de drones de ataque FVP seguirá apoyando a los marines en la República Popular de Donetsk, RPD, después del reabastecimiento de municiones, añadió el Ministerio de Defensa ruso. Anteriormente, el 21 de junio, el Ministerio de Defensa ruso informó que las tripulaciones de drones FPV destruyeron un bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania y también alcanzaron con éxito un vehículo blindado enemigo y un refugio en dirección a Orekovsk. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.